Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida has sido bueno En mi vida has sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Oh, 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 Oh Como tu voz, veas que hago por fuego Tu cerca estás en la oscuridad Te conozco como Padre y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios Mi vida ha sido bueno Mi vida ha sido tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la punta de Dios Yo cantaré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todos los tiempos te lo pruebo hoy A ti me desviré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que solo te lo pruebo hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan tan fiel Con mi ser con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue En siguiéndome Me rendiré, me rendiré, me rendiré Tu no mi ser Y yo cantaré, yo cantaré Me rendiré, me rendiré Tu fidelidad sigue En siguiéndome